¿Te acuerdas cuando uno iba a exponer que uno no tenía ni remota idea de la exposición? Parece el grupo número 3. Le toca exponer sobre el estado a Swathegi. Profesor, somos dos, porque el tercero nunca colaboró. Ya echando pa' la calle a uno de los compañeros. Y nosotros nos reunimos a nuestro lado y nosotros no queremos que él suba porque él no colaboró. Nosotros hicimos nuestras gráficas, profesor, y uno ponía, pegaba con tirro, unas láminas en el pizarrón. Y nosotros vamos a explicar hoy, muchachos, lo que es el estado a Swathegi. Empieza yo. Empiezas tú. Con la fauna y la flora. El estado a Swathegi... ¿Qué pasó? Estoy pensando. El estado a Swathegi posee una gran flora y fauna. Qué maravilla a todo el que va para allá. Pero es serófila o no es serófila. De todo. Decir serófila es decir poca cosa. Bájate que no te sabes la materia. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! Gracias por ver el video.